Dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. La Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora Presidenta. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Tiene ahora la palabra la senadora Lucero Saldaña Pérez a nombre propio y de las senadoras Margarita Flores Sánchez, Adriana Dávila Fernández y Angélica de la Peña Gómez para presentar punto de acuerdo que exhorta a implementar programas de becas, capacitación y empleo en favor de las personas albergadas en los refugios de atención a víctimas. Muchas gracias, Presidenta. A nombre de mis compañeras que integramos la Comisión de Trata de Personas, vengo a exponerles y a presentarles un punto de acuerdo que tiene que ver con aquellas personas sobrevivientes que después de haber estado en un refugio especializado puedan tener la oportunidad de tener becas para continuar su educación y también la oportunidad de un empleo. Miles de personas, sobre todo mujeres y cada vez más jóvenes, vemos niñas y niños que tienen pues esta trampa de ser engarzados en la trata de personas. y su situación de privación de libertad, de secuestro, de privación de sus documentos les impide el poder continuar una vida y tenemos como sociedad el compromiso de poder corresponder ante una realidad que es mundial. Todos sabemos que es la nueva forma de esclavitud y que es un gran negocio. Por ello es que aquellas que llegan, aquellas personas que llegan a los refugios pensando que es una cárcel y que después de tres meses ya no quieren salir porque recibieron el estímulo a su autoestima, capacitación, pues hoy estaríamos en una posibilidad de exhortar a la Secretaría de Educación y del Trabajo a instrumentar programas de becas cuidando la identidad de estas personas y a la vez estuvimos de acuerdo, mis compañeras integrantes de la Comisión de Trata de poder reconocer, denominando a este programa de becas con el nombre de una mujer mexicana, una investigadora, profesora de universidades desde hace 37 años, exlegisladora, una mujer que nació aquí en México, reconocida en varios países, maestra de muchas generaciones con el tema de género, violencia, la connotación de feminicidio. Me estoy refiriendo a la maestra, a la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, que podamos tener el reconocimiento vinculándola con una acción de retribución a las sobrevivientes de trata de personas y que ella no está aquí, pero que le hacemos un reconocimiento en sororidad, como ella ha acuñado el término hermandad entre mujeres, por encima de ideologías, por encima de partidos, que podamos conjuntar una acción importante con un reconocimiento a una valiosa mexicana. Por su atención, muchas gracias y espero que sea de apoyo de este pleno. Gracias, senadora. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto, perdón,